¡Pango de Pulen! ¡Pango de! ¡Pango de! ¡Pango de! ¡Avante mal de Parkinson! ¿De dónde son? De Buenos Aires, de Tablada ¿Lo conoces Marcelo? ¿Lo conoces? ¿El de Mar de Plata? ¿El de Mar de Plata? ¡Maldeparkinson! ¡Che! ¿Cuándo filmamos de Liria y un Tremel? ¡Ruba! ¡Lla concha dio Liria y un Tremel! ¡Ruba! 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 ¡Aguante la bruja de esta! ¡Aguante la merda! ¡Estábamos hablando de eso! ¡Contra! ¡Rubbe! ¡Vos habló que le transcore! ¡Bueno esa es la onda! ¡Para! ¡Para! ¡Maca! ¡Nos nacan! ¡YPTA! ¡Gracias! 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 ¡Mar del Plata es una isla, señores! ¡Gracias! 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 ¡Aguate, flena! ¿Cuándo van a firmar contrato acá? ¿Qué? Presentate en la sociedad Decirle qué pecho, chau ¿Qué va el nombre de la banda? Delirium Tremen Vos no sabés nada porque no sos del barrio ¿Del? ¿Cuánto hace que estás acá en Buenos Aires? ¿No te volviste más? ¿Dos días? Nosotros hace 8 años que no estamos en Buenos Aires y vos no estabas Porque eres un tipo ocupado que tiene cosas que hacer Sí, se tiene que masturbar todos los días antes de levantarse Si viera la colección de revistas que tiene en la casa boludo, lo envidio No, yo no sé, yo tenía una hermana y con esa ¿Eres el garage? ¿Tienes una linda hermana? ¿Te haces una linda hermana? ¿Tienes una linda? Nada filma, por eso un boludo bárbaro A eso mandarle ¿Querés que te diga algo de Jorgito Ibarruela de Rock Show? Que es un fucking hijo de nueve mil putas Un sorete con anteojos Yo no puedo decir nada porque a mi todavía Sinceramente no No, yo en este momento me siento bien Yo en este momento me siento bien Gracias